¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Nos encontramos en la protesta que realizan los pobladores contra la minera Colqui City. Están avanzando, están llegando ya hacia la parte principal de la minera. Hay gran cantidad de gente, gran cantidad de gente. Por favor, compartan el video. ¡Nunca de rodillas! 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 Estamos en el Cerro La Culebra. Hay varios carros de la Policía Nacional. Adelante y atrás de la protesta. ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Palmas! ¡Ya, ya, ya! ¿Cuántas personas van a ir regular gente, no? Sí, regular. Sí, esto es un pienso. De repente... Posteriormente vamos positizando, va a ser más fuerte la marcha, ¿no? Esta protesta viene del Cerro La Culebra, ¿no? Sí, Cerro La Culebra, Amigo Estrella... Esos pueblos están sumando a la luz. Bien, muchas gracias. Nosotros continuamos, amigos, también continuamos con la transmisión a través de Radio Liga a esta hora. Estamos caminando, también estamos bien caminando. Es una transmisión, entonces estamos llegando acá a la minera Colquiciri. ¡El pueblo unido, nada será vencido! 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 ¡Nunca les escuchas! ¡Nunca les escuchas! ¡Nunca les escuchas! ¡Nunca les escuchas! ¡El pueblo está de lucha! ¡Venga compañeros! ¡Venga compañeros! Por favor, compartan el video. ¡Escucha! ¡El pueblo está unido! ¡Linera con Kisiris! ¡Escucha! ¡El pueblo está unido! ¡Linera con Kisiris! ¡Escucha! ¡El pueblo está unido! ¡Linera con Kisiris! ¡Escucha! ¡El pueblo está unido! ¡Escucha! ¡El pueblo está unido! un poder unido un poder unido jamás será vencido escuché 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 uno solo uno solo escuchen para que contesten vivasา vivas ¡Viva! 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 Llegó entonces la manifestación aquí a la puerta principal de la minera. ¿No nos quieren escuchar? ¡Nunca de rodillas! 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 ¡Unidos jamás serán vencidos! Vecinos de distintos centros poblados, Cerro de la Culebra, Quepepampa, Nueva Vida, Francisco Bolognesi, La Macarena, Nueva Estrella, El Progreso, Candelaria y los demás visitantes que tenemos. Hoy hemos hecho un acto de protesta pacífico, como todo pueblo. La primera vez que salen a marchar los pueblos al edadio a la empresa minera. ¿Por qué motivo? Porque la empresa no quiere dialogar con nosotros para revisar el plan de estudio que ha presentado para el proyecto Relave Número 4. ¿Y por qué hemos pedido diálogo? Porque hay varias observaciones a su estudio de impacto ambiental que ha presentado para el proyecto Relave Número 4. Queremos explicaciones claras, que no nos manden documentos mintiéndonos. Ellos dicen que dialogan con todos los pueblos vecinos. Hemos pedido diálogo y no los han contestado en dos oportunidades. Por eso es que el pueblo se ha levantado para hacer esta marcha de protesta. Nosotros estamos decididos a reclamar nuestros derechos como pueblo. ¿Qué queremos como pueblo? Proyecto de desarrollo sostenible. Hora de impacto. ¡No más juguetes baratos, señores! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! Señores vecinos, debemos concientizarnos. La Minara viene a operarnos más de 30 años aquí en nuestros pueblos. ¿Qué hemos obtenido a cambio? ¿Tenemos proyectos de desarrollo sostenible? ¿Tenemos obras de impacto? ¡No! Entonces ahora es tiempo de levantarnos y decirnos ¡Queremos verdaderos proyectos de impacto! ¡Queremos obras de desarrollo sostenible! ¡No más engayos a la población! ¡Nosotros vemos pasar a sus camiones con los minerales que se dieron ellos! ¡Ellos reparten utilidades a sus trabajadores! ¡Tienen recursos! ¿Por qué no hacen sobras? Porque nosotros somos un pueblo sumiso, un pueblo callado, un pueblo humilde. ¡Pero esto se acabó! ¡El pueblo despertó! ¡No! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Vamos compañeros! Quiero invitar a todos los dirigentes que están presentes el día de hoy en la Comisión del Cerro de la Culebra. No es una persona que viene a dirigir esta marcha. Somos un grupo de dirigentes que no hemos puesto de acuerdo porque no estamos cansados de que la empresa nos acuse de ser corruptos. Esos comentarios que ustedes escuchan en todos los vecinos, de parte de algunos familiares, de algunos trabajadores de la empresa minera, que los directivos son corruptos, que los han comprado en mentiras, señores. ¡El pueblo no debe estar unido hoy más que nunca! ¡Pállos compañeros! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! Quiero invitar a todos los dirigentes. Acérquense, los dirigentes de los distintos centros poblados, la Comisión del Cerro de la Culebra, quienes hemos organizado esta marcha pacífica. No hay violencia aquí, todos venimos con las manos vacías, no tenemos armas ni objetos contundentes. Somos un pueblo pacífico. La policía está constatando eso. Seguramente harán un parte policial, que nosotros hemos cumplido con todo el reglamento, hemos marchado pacíficamente, sin hacer disturbios ni problemas. Quisiera invitar a todos los delegados para que también se pronuncien. Nosotros estamos organizados. Esta es la primera marcha contra la mina. Ya vendrán otras más, hasta que ellos quieran dialogar acerca de los proyectos de desarrollo sostenible que queremos para nuestros pueblos. Este año, el Cerro de la Culebra no va a recibir juguetes baratos. ¡Logos de la Culebra no va a recibir juguetes baratos! ¡Mamá será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Mamá será vencido! Bueno, primeramente, muchísimas gracias a todos ustedes, vecinos, desde los distintos centros poblados. Recuerden que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a cambiar la historia de nuestro pueblo. Empezamos desde ahora, con esta primera marcha. La comisión, unida a los dirigentes del pueblo, hemos organizado esta marcha a consecuencia de la intransigencia de la mina de dialogar con nosotros. Nosotros solamente queremos obras de impacto, que revisen el estudio de impacto ambiental, de tener el agua limpia. Lo que queremos solamente es dialogar, y la mina intransigente no quiere dialogar. En este caso, en tal sentido, hemos tomado la decisión de esta, de esta marcha, que no será la primera. Les aseguro que vamos a seguir concientizando a todos los vecinos, porque el beneficio que vamos a lograr es para todos nosotros. Gracias. ¡Mamá! En este momento, vamos a escuchar a otro dirigente. Señores pobladores, vecinos de los distintos centros poblados aledaños, ya como ustedes ven, tenemos ya las cosas bien claras. ¿Por qué venimos protestando? ¿Por qué venimos reclamando? Señores, es momento de seguir uniendo a los distintos centros poblados aledaños, porque a la larga sabemos muy bien que esto nos va a traer consecuencias, consecuencias graves, que no somos ajenos a ver en las provincias de los distintos centros, de los distintos departamentos, cómo operan las empresas mineras y las afectaciones que traen. Ante todo ello, lo que nosotros exigimos es qué medidas van a tomar. No nos quieren, no quieren dialogar con los pueblos, pero sin embargo, dicen en su proyecto de que estamos en diálogo con los pobladores, estamos en paz y armonía, estamos de acuerdo con los pobladores por nuestros proyectos, pero sin embargo, sabemos nosotros que lamentablemente no estamos informados, nadie, no hemos estado informando, ni siquiera hemos sabido, pero de alguna u otra manera hemos visto pues, nos hemos tomado la molestia de revisar esos proyectos que ellos están presentando que lamentablemente no nos favorece casi nada a nosotros a los pueblos, nos engañan con lo mismo de siempre. Migajas, juguetitos, te doy para tu material para que tú construyas, señores, esa es en realidad una burla que los centros poblados estamos recibiendo, si ellos en realidad tienen voluntad y el apoyo que deberían dar tiene que ser algo real y algo sostenible. Más que nunca, señores, es momento de que sigamos sumando, de que seamos constantes en esta lucha, señores, como bien lo derivo de que esto es el inicio, señores, tendremos muchas, muchas más hasta lograr nuestros objetivos para todos, señores. Minera, con Kicín, habla con el pueblo. Minera, con Kicín, habla con el pueblo. Minera, con Kicín, habla con el pueblo. Minera, Minera, con Kicín, ¡Habla, compañeros! ¡Habla, compañeros! A uno de los dirigentes está bien por aquí. A ver. A ver. Bien. No voy a repetir lo que ya han dicho nuestro presidente y también nuestra directiva. Somos la unión de varias comunidades, no tan solo en el Cerro La Culebra. Estamos acá en Nueva Estrella, está Candelaria, que siempre me está de verdad sorprendiendo su participación. Y el nombre de... Perdón. Chancayillo, Nueva Estrella, Cerro La Culebra, Macarena, Quepepampa, buena, buena, buena vida, nueva vida. Y entonces, no tan solo es de un grupo. El progreso. ¿Por qué no? El progreso también ya llegó. Entonces, estamos todas las comunidades alrededor de la mina y yo me dirijo en especial a la mina. Me dirijo en especial a los ingenieros. Me dirijo en especial al administrador. Me dirijo en especial al que dirige todo este centro. Walter Ortiz Medina. Walter Ortiz Medina. Me dirijo a él. Yo he trabajado en este centro, en esta empresa minera. He trabajado. No puedo decir... He tenido una buena experiencia con respecto a los ingenieros. Una persona muy amable, muy respetuosa, ya que me tocó limpiar sus oficinas. Y siempre me recibieron con mucho respeto, con mucho respeto. Entonces, ahora me sorprende, realmente me sorprende que ahora nuestro dirigente nos diga que no han aceptado nuestras cartas, nuestros comunicados, nuestra solicitud de conversar con ellos. De verdad, sí me sorprende. Me sorprende porque no lo esperaba. Yo simplemente esperaba de todo corazón. Como ellos dijeron, revisen el proyecto, revisen, analícenlo y si tienen alguna consulta, alguna observación, háganoslo llegar. Lo hemos hecho. Esperamos realmente yo en especial de todo corazón que nos hubiesen convocado a las personas que hemos sido elegidas para reunirnos con ellos y hacerles llegar nuestras necesidades. Que nuestro proyecto que está elaborando simple y llanamente se adecue a nuestras necesidades. Ese es el objetivo de conversar con ellos. Y si hemos hecho esta marcha con todo respeto y pacíficamente, es porque no nos han querido recibir. Y yo muy apenada. Entonces, me dirijo a ellos. Señor ingeniero, por favor, recíbanos. Esto no tiene que llegar a más, no tiene que llegar a otras consecuencias. Simplemente, abranos la puerta, recíbanos en su oficina y escuchen. Escuchen las necesidades de su pueblo que están alrededor, que somos afectados por toda la contaminación que se da. Somos afectados. Por favor, escúchenos y adecúen su proyecto en realidad a nuestras necesidades. Es algo simple. Nada más. Gracias. Si no hay solución, el pueblo se levanta. Si no hay solución, el pueblo se levanta. Si no hay solución, el pueblo se levanta. Muy buenos días a todas las zonas que viven alrededor de la gran zona minera. Como ya lo dijo la compañera en anterior oportunidad de su palabra, al igual que todos los directivos, solamente invocar que esto es una marcha pacífica para lograr el diálogo, porque el ser humano se caracteriza por ser un ser humano racional y de acuerdo a las leyes que nos competen, ellos saben en dónde están fallando. Ellos saben que hay situaciones que amerita una revisión. Entonces, como dijo, solamente reiterar, a nombre del Centro Poblado Chancayos se une a esta lucha y creo yo que en una próxima vamos a tener que hacer mayor fuerza, mayor presión, porque ya en dos documentos que no haya una respuesta positiva significa que ahora nos tendrán que conocer y saber de que nosotros estamos muy informados con las leyes y nos corresponde el deber y derecho del justo reclamo. Por lo tanto, invocamos una vez más y que hoy día nos están viendo presente acá para hacer esta lucha. Este es el inicio y creo que vamos a tener que continuar. Muchas gracias, buen día y felicitaciones. ¡Unido! ¡Namás será vencido! ¡El fuego! ¡Unido! ¡Namás será vencido! ¡Unido! ¡Namás será vencido! ¡Salma, compañeros! ¡Unido! ¡Unido! ¡Buenos días con todos! La verdad para mí es un gusto de verlo. Tengo muchos amigos aquí, muchos rostros conocidos el día de hoy. Para aquellos que no me conocen, yo soy Martín Reina, soy el dueño de la granja que colinda justamente con la minera. pero al margen de eso vengo en representación de Pampa los Huacos, somos un pueblito chiquito, tenemos 10 pero que hacemos por mil, también por los amigos de Pampa Libre que se han visto muy preocupados por toda esta situación, yo les tiendo el saludo de cada uno de ellos, van a estar ya algunos dirigentes de ellos también dentro de unos minutos con nosotros y hacerles saber de que estamos muy contentos de saber que al unirlo de esta manera podemos conseguir muchas cosas, los amigos de la radio a los amigos de Radio Libre, también agradecerles por el enlace que están haciendo ya están viniendo los amigos de Canal 46 también los amigos de Radio Playa, también van a estar con nosotros y a nombre de todos ellos decirles que están apoyando a ustedes a todos nosotros, porque creo yo que esta es una causa digna bien he comenzado a escuchar algunas manifestaciones de los pobladores dirigentes en la cual manifiestan que efectivamente no hay una obra realmente de impacto ambiental y eso y una obra también de impacto que logre satisfacer nuestras necesidades hay muchas cosas por hacer que yo estoy por seguro que los amigos que dirigen la mina están en condiciones de hacerlo pero muchas veces por estar desunido es que no suceden este tipo de cosas y por eso yo hoy día me alegro de ver esta unión de todos y cada uno de nosotros a progreso que debería ser el pueblito más apoyados sin embargo está en el olvido y creo yo que con la presencia por su parte han intentado hacer algunos estudios porque ellos se ven afectados con sus cosechas han hecho los medios posibles y que sin embargo no se les ha escuchado creo que este es el momento queridos hermanos de juntarnos de ayudarnos y de hacerles sentir de que no estamos solos de que somos una fuerza que va a hacer respetar sus derechos gracias y esperemos que esta marcha pacífica al menos si es que hoy día no nos abren la puerta los haga reflexionar y para saber de que en la próxima oportunidad no vamos a hacer mil ni dos mil vamos a hacer cientos de miles gracias por su asistencia Pueblo escucha únete a la lucha Pueblo escucha únete a la lucha Vecinos, presentes Nosotros, como dirigentes de Cerro de la Culebra Conocemos a la empresa minera Colchicini Estamos dialogando con ellos Para las obras que hemos estado realizando Los pequeños apoyos que hemos tenido Sabemos cómo piensan Ellos nos dan sus obras Lo que ellos les excede Eso es lo que nos dan a nosotros Cuando nosotros debemos detener Verdaderas obras de impacto en nuestro pueblo Proyectos de desarrollo sostenible Que hagan estudios de agua, de aire ¿Ustedes han visto alguna vez Que en el pueblo no han hecho estudios de agua y de aire? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Por qué ellos en su informe ponen que todo está conforme? ¿Por qué ponen que dialogan con la población? ¿Esto es dialogar con la población? ¿Esto es vivir en convivencia? ¡Pedimos diálogo! Entonces, la minera Debe sentarse a dialogar con los dirigentes Para ver Los proyectos de impacto En los distintos pueblos ¿Cómo es posible Que Progreso, estando a menos de un kilómetro de acá Tenga tantas necesidades? No tenga agua y desagüe Por ejemplo Como las demás comunidades Sí hemos hablado quizás Entonces Nosotros sabemos Cómo actúa la empresa minera Mi persona Tiene una experiencia De una denuncia De parte de la minera Nosotros como pueblo Cerro La Culebra En el 2014 Nos atrevimos a denunciarlos Ante la autoridad competente La oficina de conflictos sociales De la presidencia Y el consejo de ministros ¿Y qué nos dijeron ellos En la última audiencia En la última audiencia Cuando fuimos con nuestros dirigentes Que todo estaba bien Que la minera Está cumpliendo con todo Que están pagando el cano El sobrecano Y por lo tanto Debemos solamente esperar Lo que ellos nos dejan Y eso es mentira Eso es mentira Porque en su estudio Ellos manifiestan Que desarrollan Proyectos sostenibles En los pueblos Cuando eso no hay Entonces ¿Por qué la empresa Miente descaradamente Y trata de hacernos creer Que todo está bien? Yo les pregunto ¿Ustedes están bien? ¡No! ¿Qué queremos? Obras de desarrollo sostenible Queremos estar más unidos Que nunca Vean las redes sociales Señores Todos los comentarios De la empresa minera Ya tienen más de 2.000 reproducciones ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo está despertando Compartan Todo lo que tenga que ver Con la empresa minera Todos los comunicados Que hacemos Para que más población Se involucre Y queremos Que el Estado Se manifieste A partir de esta marcha Estamos enviando ya Cartas notariales Tanto a la municipalidad De Chancay y Guaral También Porque no puede ser posible Que la empresa Este pagando Canon minero Anualmente A Chancay y Guaral Que tampoco A ellos se preocupen La lucha No solamente Es contra la empresa minera También es contra Las municipalidades De Chancay y Guaral Que han hecho Con el canon minero ¿Por qué no hacen Obras en los pueblos Para nosotros Estar satisfechos De que el canon Está siendo bien utilizado El canon es Para los pueblos Aledaños A las empresas mineras ¿Por qué Guaral No ha hecho obras En Nueva Estrella? ¿Por qué Chancay No ha hecho obras En el Cerro de la Culebra En el Quepepampa? Porque simplemente Existe corrupción Ustedes lo pueden ver En los medios de comunicación Existe corrupción Y de eso Somos conscientes nosotros Que las autoridades No nos hacen caso Por eso Esta es la primera marcha Que hacemos nosotros Van a venir más marchas Nosotros vivimos acá No tenemos que trasladarnos A otros lugares Para hacer la manifestación Salimos de nuestras casas Y estamos pisando Las pistas Por donde ellos transitan Entonces Que tengan muchísimo cuidado Porque nosotros Ya hemos despertado Queremos dialogar Queremos conversar con ellos Y que los medios de comunicación Hagan su trabajo Que informen Esta manifestación pacífica Aquí están Todos los pueblos Aredarios De la empresa minera Y los pueblos Que van a ser afectados Más adelante Como Chancayillo Pamba Libre Candelaria Estrella de la mañana Que Juan No se ha unido Esta marcha Porque aparentemente Ellos están bien Con la empresa minera Pero hay algunos dirigentes Que iban a estar presentes Hoy día acá Y no están Y ahí eran violabas Con la empresa minera Eso es Romper el grupo Eso es lo que hace la empresa minera Que van al grupo Desunida a la población Como está pasando En los distintos centros poblados ¿Qué pasa con Nueva Estrella Que no tiene dirigentes actualmente? Están desunidos Eso es lo que busca La empresa minera Desunida a la población Pero hoy estamos Demostrándole nosotros Que estamos más unidos Que nunca Palmas compañeros Unidos Unidos Jamás será vencido Unidos Jamás será vencido Unidos Jamás será vencido A ver Dirigente De los altos poblados De Candelaria Tenemos también El representante De Candelaria Señores Pobladores Señores Protestantes De esta marcha Pacífica Tengan ustedes Un abismaz Bueno Buenos días Nosotros estamos reclamando Con esta marcha pacífica Lo que es justo Nuestro derecho Que corresponde A cada uno de nosotros De la población Al alrededor de Colquecire La mina Colquecire Contamina Por el aire Por subterráneo Que es el agua Nosotros Tenemos derecho De reclamar A la minera Colquecire ¿Por qué? Por razones En las cuales Ellos conocen Muy bien Las normas Las leyes Las resoluciones Obligados Tienen que hacer Saber a la población No solo que pueden Presentar Sus proyectos De ampliación Sus proyectos Lo que ellos quieran Nuestros dirigentes Reclaman Lo que es justo Lo que nos corresponde Para cada uno De nosotros No digamos Esta marcha Se va a quedar En Granada Ahorita Es Representante De Colquecire Tiene que Ceder El diálogo Contaminación Ambiental Es lo que se pide Todas las poblaciones Alrededor De la mina Colquecire Además Nuestros dirigentes Ha sido Omiso Que le han Hecho La empresa No le han Atendido Le han Pefiado Nosotros La masa El pueblo Representante De cada pueblo Tenemos que Apoyar Tenemos que Asomar Para el Sucesivo Más y más Romperemos La barrera De Colquecire En lo contrario Haremos una Huelga En radical Eso es lo que Digo señores Ya habló Mis dirigentes Representantes Legales Eso es lo que Digo todo ¡Bravo! Minera Observa El pueblo Está de pie 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 Palmas A ver Señores Pobladores Presentes Muy buenos días Con todos ustedes También me identifico Yo soy el presidente De asentamiento Humano La Candelaria Acá el vecino La vuelta En donde Que hay Más El impacto Ambiental Que perjudica Al pueblo Porque Nuestros pisos De la casa Todas las casas Tarajeadas Se rompen Por el impacto Ambiental Esa es la razón Tienen que cumplir Tienen que cumplir Tienen que cumplir Minera Y tienen que hacer Un diálogo Pacífico Hoy día Abrir nuestras Puertas Al pueblo Que está De pie En delante De sus oficinas En el portón Donde que salen Y entran Principal El pueblo El pueblo Está de pie No está De rodillas Es lo que Reclamamos Todos En la justa Razón Señores Todos los Asentamientos Humanos Los presidentes Y todos Los públicos Que estamos Presentes Muchísimas Gracias señores Y que nos Escuchen La mina Y la minera Que nos Abre las Puertas Y que haya Un diálogo Pacífico Con el pueblo Muchísimas Gracias Muchísimas ¡Muy banner y census ¡Muy banner y ¡Muy banner y абсолютно Y va a llorar, y va a llorar, porque sí, y va a llorar. A ver, queremos informarle a toda la población que nosotros hemos solicitado garantías de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Es desde el horario que iba a durar la marcha, tenemos escasamente una hora para seguir pronunciándonos, y que la población entienda y todos nos vayamos concientizados a nuestros hogares qué es lo que estamos reclamando. No estamos pidiendo beneficios para los dirigentes ni para los directivos. Estamos reclamando obras y proyectos de impacto en los pueblos aledaños a la empresa minera. ¿Para qué? Para que nosotros también nos beneficiemos de los recursos naturales que ellos están extrayendo de nuestras tierras. Si bien es cierto, no hemos reclamado antes por estar resumidos, pero hoy estamos demostrando que todos estamos unidos en una sola lucha. Queremos desarrollo en nuestros pueblos. Los dirigentes, nos vamos a reunir en esta semana para formar un frente de defensa de todos los centros poblados para reclamar a la empresa minera. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Unido jamás será vencido! ¿Cómo fue? No es la directiva, la prededictiva solamente es un representante de nuestro pueblo. Cada pueblo tiene su representante aquí. Lo que no veo es de nueve estrellas. ¿Qué pasa? ¿Es bendipueblo o ama a su pueblo? Por esta manera, señores, lo que nosotros pedimos es un diálogo con el ingeniero, con la empresa. Nosotros ya, más antes, ustedes, nosotros mismos vemos de que los minerales llevaban ramando como paro por el camino, por el pueblo pasaba, en lo cual no teníamos suficiente conocimiento, nuestro derecho. Y por tal manera, hoy en día, ¿por qué no nos da la cara un diálogo? Eso es lo que queremos. Gracias, compañeros. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Buenas tardes, maestro. Quiero tocarle un tema muy sensible. El tema laboral. Bueno, yo tengo muchos amigos que trabajan en la mina, familiares que trabajan en la mina. Y bueno, como anécdota me cuentan pues, me dicen, ¿cómo tratan a sus trabajadores? Yo digo, es justo que traten a sus trabajadores como si fueran una, con todo el debido respeto que se merecen las sirvientas, como una sirvienta, lo tratan con gisura. Y ahora, últimamente, lo que ha pasado con la service de Plan Inves, han prácticamente votado a 30 trabajadores. 30 trabajadores que ahora están buscando trabajo. Y hoy yo digo, ¿con qué están dando a comer a sus hijos? 30 trabajadores. Y ese es un abuso, pues. Y hay otro tema muy, muy, muy sensible y peor todavía, porque esta minera ha empezado a contratar mediante service. ¿Qué es una service? Una service es... Yo quiero hacer una hora acá, en vez de contratarte a ti, contrato a ella, ella te contrata a ti. Y bueno, ahí está la corrupción. Y como menciono, compañera, hay muchos que tienen miedo. Bueno, para terminar, bueno, para terminar, hay muchos trabajadores familiares que trabajan alrededor de esta empresa. Y bueno, tienen miedo de ni hacer estas marchas. Yo digo, ¿por qué tienen miedo si la ley los ampara? No te pueden... Si tú eres estable, tienes trabajando 15 años, 10 años, no te puede votar la empresa así nomás. Y bueno, y miren, no son capaces ni poderes. Tienen un asfaltado acá, a la entradita de su empresa. Es una empresa bien tacaya. Ni siquiera nos abre las puertas para un diálogo. Y bueno, no la estrella. Yo así nomás no vengo, no la estrella, por motivo del tiempo. Pero me he chocado con una sorpresa de verdad, penosa. Y aparte de los conflictos con los que está luchando mi primo Rómulo, veo que el asfaltado es tierra. Bueno, es un pueblo que está acostadito y su camino es de tierra. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Yo les digo... Yo les digo... Yo les digo a todos ustedes... Yo les digo... Dios nunca... Dios no te quiere de jodido. Si tú te has jodido es lo que tú quieres, te has jodido. Así que esta no va a ser la última marcha. Espero que vengan a la siguiente marcha, a la tercera, a la cuarta, hasta que la mina conquistada nos abra las puertas. Esta vez... Mi intuición me dice que hay un ingeniero detrás de la puerta. Esta no va a ser la última. Esta va a ser... Esta es una marcha pacífica. Pero la siguiente... Vamos a evaluar muchas cosas. Muchas cosas vamos a evaluar. ¡El pueblo no se leen! 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 ¡Abre la puerta! 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 Ahí el progreso, Macarena. Nosotros no estamos en contra de la minería. Para nada estamos en contra de la minería. Estamos en contra de que la minera no cumpla con nuestros derechos. Que nosotros no vamos a mendigarle nada, como le dije. Nosotros no debemos de mendigar nada. Nosotros estamos sentados en un banco de oro. ¿Por qué le vamos a mendigar algo que nos merecemos todo? Nosotros queremos desarrollo sostenible y calidad de vida para todos. Calidad de vida para todos. Tanto en educación, salud, infraestructura. Eso es lo que queremos, señores de la vida. Escúchenos, por favor. Les pedimos como un pueblo unido que está cansado de tantas rimostras y de tantos migajos. Eso no queremos. Queremos que nuestros hijos tengan oportunidad de trabajo, oportunidad de vida. Eso es lo que queremos. ¿Para qué están estudiando? Ustedes dicen que quieren que practiquen, que quieren que sepan. ¿Dónde van a practicar si ustedes no le dan las capacitaciones? En este alrededor de esto, nueve estrellas. El progreso tiene jóvenes, tiene adultos. Que ustedes lo pueden capacitar y darle la oportunidad de trabajar. Con eso estaríamos erradicando la delincuencia también. ¿Por qué? ¿Por qué no se les permite? A ellos, ¿por qué buscan de otros lugares? Si tenemos acá, bueno, de obra calificada y no calificada. ¿Qué están esperando, señores de la mina, representantes de mineros? Que el pueblo se levante más. Basta de abuso, basta de corrupción. El pueblo, y nadie debe permitir eso, señores. Unámonos, como les dije, la voz del pueblo es la voz de Dios. Gracias. Si no hay solución, el pueblo se levanta. Si no hay solución, el pueblo se levanta. A ver, yo quisiera pedirle, mediante los medios de comunicación, al gerente general de Minera Colquicidi, al señor Juan José Herrera Tábara. Él es un gerente de experiencia. Según sus mismos trabajadores, viene de otro yacimiento minero, justamente acostumbrado a lidiar con poblaciones conflictivas. Por eso es que, él ha tomado la decisión de no dialogar. Porque como el Cerro de la Culebra nunca ha reclamado, de la Estrella tampoco, el Pabreso tampoco, ni Quepepampa, Nueva Vida, el Francisco Bolondesi. Pero hoy, nosotros le estamos demostrando que a pesar de que somos solo 5 centros poblados beneficiarios, por ser de la edad de influencia directa, también está Chancayllo presente, Candelaria presente. Entonces, somos más pueblos que reclamamos proyectos de desarrollo sostenible. Yo me dirijo al gerente, siéntese dialogar. Yo no creo que sus directivos, los gerentes, los que manejan a la empresa, me vaya a gustar que el pueblo tome otras medidas. Un pueblo pacífico tiene tolerancia. Somos tolerantes, pero hasta cierto punto. No, no más juguetes. No aceptemos en estas Navidades unos juguetes baratos de parte de la empresa. Hemos roto relaciones el día de hoy con la empresa minera. Ningún centro poblado debe recibir ningún juguete de la mina. Hasta no aceptar que la verdad, señores. Yo tengo conocimiento que la asistenta social, la señora Rosa Gamarra de Minera Corquisiri, está creando discrepancias, conflictos en el Cerro de la Culebra. Por varios pobladores, ella está manifestando que mi persona se ha corrompido, que se ha vendido, que estoy buscando beneficios personales. Entonces, hoy día, les anuncio a todos los jóvenes en Cerro de la Culebra, que la señora Rosa Gamarra no es bienvenida en Cerro de la Culebra. En nombre de vuestra asistente social. Señores, en la estrella de la vida, hagan respetar sus derechos. No permitan que nos engañen con unos juguetes y unas charlas de capacitaciones que nos dan a todos los pueblos. Nosotros ya hemos dicho que no. Ustedes, únanse a la lucha. Si están presentes el día de hoy acá, es porque no quieren nada de la empresa minera, sino obras y verdaderos proyectos. No queremos más migajas, no queremos que nos sigan engañando. Eso transmitan a la población que no ha venido el día de hoy acá. Porque nosotros, estando unidos, podemos reclamar lo que realmente nos corresponde como pueblo aledaño a una empresa minera. Señores, ellos ganan millones y millones de soles. Déjanse cuentas, son más de 200 trabajadores que reciben 30.000 a 40.000 soles de utilidades anuales. Multipliquen y saquen su cuenta que solamente es el 10% de sus ganancias. ¿Dónde está lo demás? Se lo llevan ellos. Y por nuestras narices están pasados los minerales. ¡Mina no! ¡Mina no! ¡Pueblo sí! 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 vez que el pueblo se une. Tengo viviendo años, 20 años, y nunca he visto la magnitud de población que ahora se están uniendo. Nosotros no estamos en contra de la empresa minera. Lo que queremos es que la mina invite a cada uno de sus dirigentes y a las comisiones a fin de que nos haga participar para que nosotros le llevemos nuestras propuestas de acuerdo a nuestras necesidades. Las necesidades lo tiene cada pueblo. La ley dice bien claramente que el cano y sobre cano se invierte en el pueblo más cercano donde se explota la mina. Pero lamentablemente las municipalidades tanto como Huaranchancay nunca tratan de invertir sobre cano y sobre cano. Aparte, la mina, si alguna vez ha hecho obras en algunos pueblos cercanos a donde se explota, ha sido porque el Ministerio de Finanzas obligó de proyectos sociales. Pero de ahí siempre la mina lo que ha hecho es dar migajas, juguetes, a niños engañándonos o trayéndonos pequeños panetones de un sol, dos soles. Y nosotros siempre hemos sido conformistas. Lo que nosotros, señores, queremos, todo pueblo donde está explotándose la mina debe tener lindos parques, lindos jardines, áreas verdes, debe tener áreas verdes, debe tener iluminación, debe tener pista, vereda. ¿Pero qué? Señores, Nueva Estrella es un pueblo abandonado. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo no se une. El pueblo no reclama. ¿Y sabes por qué reclama? ¿No reclama? Porque hay conflictos y no se unen entre sus dirigentes. Acá no se trata quién encabece. Acá se trata de que todos dámonos la mano y empecemos a reclamar algo que la mina nos debe haber invitado a un diálogo antes de que se dé esto. Quizás algunos medios de comunicación van a propagar las imágenes, pero no basta con esto. Al menos, señores, yo soy de la idea. La próxima. No. No estemos marchando en la puerta de la mina porque se están riendo ahorita de nosotros. Trasladémonos a la ciudad de Lima a Energía de Minas, al Ministerio de Energía de Minas. Que ellos nos escuchen. Que ellos contratemos un carro que cada dirigente debe proporcionar a la cantidad de personas que vamos a ir. Que vamos a Energía, al Ministerio de Energía de Minas. ¿Para qué? Para que ellos nos escuchen y quizás sean los partícipes al diálogo. Hemos mandado dos cartas en la cual uno y luego reiterativo. No me deja de mentir el señor Mario. Le han mandado un mensaje diciéndoles, quiero reunirme tan solo con ustedes. Porque luego los otros pueblos se van a unir y van a reclamar. ¿Qué es eso, señores? Un documento se responde con otro documento. Ese es el conducto administrativo que la mina debería haber realizado. Pero no de la forma que quiere captar a sus dirigentes para convencer. Y así no es la política de trabajo. Yo creo que, señores, ya todos estamos cansados. Pero hay necesidad. Hay tanta necesidad en cada pueblo. Nosotros no queremos problemas. Lo que queremos es que estamos luchando en forma pacífica. Y lo que estamos demostrando. Y lo que vamos a seguir demostrando. Nosotros no queremos pelearnos. Lo que queremos es que nos inviten al diálogo para poder solucionar y ver las necesidades que cada pueblo tiene, por más pequeño que veces. A mí me sorprende, señores. Uno de los primeros pueblos que acá empieza debe ser el pueblo ejemplo, embellecido. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿No hay pobladores? Es que justamente estamos llenos de tierras porque el pueblo ha estado dormido tanto tiempo. Ahora es el momento que reaccionemos todos. Y las conversaciones, señores, que se hagan mediante documentos. No mediante la forma como comunican ellos, citando solamente a cabezas para luego convencerlos. Esa es mi opinión, señores. Y agradezco que la próxima, ya no sea acá, bien que sea en Guadalupe, en Chancay, en la marcha, para que nos escuche toda la comunidad y empiecen a unirse. Y luego nos traslademos a la ciudad de Lima, el Ministerio de Energía y Minas. ¿Para qué? Para que una comisión de allá, de alto nivel, sea el interlocutor para poder dialogar. Y se invierta acá lo que dice la ley. No lo digo yo. No, la inversión social que se hagan en los pueblos. Señores, nosotros no tenemos un pozo séptico. Perdón, nosotros no tenemos planta de tratamiento. Muchos de ustedes están comiendo agua defecada, que son aguas de irrigación. Y qué cosa en el futuro, muchos de ustedes, inclusive mi persona, vamos a sufrir de cálculos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay planta de tratamiento de agua. Captamos del subsuelo, lo bombeamos a la parte alta y volvemos a consumir. Ustedes se habrán dado cuenta. Cuando preparen en su tetera, una tetera en la de cita, al día siguiente la hacen hervir, está lleno de sarro. Está lleno de sarro. Esas son aguas defecadas, señores, aguas hervidas. Nosotros estamos consumiendo eso. ¿La mina se ha preocupado por la salud de sus pobladores? No, no se ha preocupado. La mina ha invitado a decir, señores, quiero proyectos. A ver, señores, qué necesidad tiene Cerro de la Culebra, qué necesidad tiene Nueva Estrella, qué necesidad tiene Progreso, qué necesidad tiene. A mí me sorprende que la mina solamente tenga que decir, capta a los dirigentes, hay que decirles que vamos a hacer media cuadra de esto. Así no se trabaja, señores. Claro que no. Se trabaja en forma compartida. Todo pueblo tiene una necesidad. Todos. Y llegará un momento que el pueblo ya no tenga que hacer, no tenga necesidad. Díganme ustedes, la mayor parte trabaja en las chacras. Fue un sueldo de 20 soles, 30 soles diario. ¿Por qué la mina no pone un proyecto sostenible para que toda esta comunidad comience a importar y exportar? Por ejemplo, en la crianza de Cuyo. ¿Lo hace? No lo ha hecho. Años. Entonces, es momento, señores, que esto sea el principio de que nosotros seamos unidos. Me gustaría que la próxima ya no sean los que estamos acá, por lo menos con los 500 pobladores. Seamos más. Hagamos fuerza. No para mí, para las futuras generaciones que les van a venir. Gracias.